Lo que les quería decir que vamos a dedicarnos a los tratadistas clásicos. En la antigüedad clásica se supone que hubo muchos tratadistas, pero han sobrevivido a través de copistas medievales el tratado de Vitruvio en cuanto a arquitectura. Entonces vamos a comentar brevemente el tratado de arquitectura de Vitruvio, que es de la época del Alto Imperio Romano. ¿No es cierto? Vitruvio se dice que fue ingeniero militar de Julio César. Muy importante esta cuestión de lo militar, porque la misma carrera de ingeniería civil, ustedes saben que se llama civil porque los primeros ingenieros fueron militares. Para diferenciar de los militares, ingeniería civil. ¿No es cierto? Y en cuanto a la arquitectura, bueno, la arquitectura diferenciada de la ingeniería es una cuestión muy reciente. ¿No es cierto? Desde el punto de vista incluso de las titulaciones. Por eso cuando vemos un edificio de fin del siglo XIX de algún italiano o francés, especialmente los italianos, depende donde se haya formado, en muchas academias estaba la cuestión del arquitecto ingeniero. ¿No es cierto? No era el título tan diferenciado que eso recién va a pasar en Argentina con la creación de la escuela de arquitectura en forma muy tardía, a principios del siglo XX. ¿No es cierto? Que incluso llegó a depender de la facultad de ciencias exactas la carrera de arquitectura. Eso me contaba mi padre que le hacía dibujos y le pagaban los estudiantes de arquitectura y iba ahí a la manzana de las luces. Él estudiaba Bellas Artes y le dibujaba a los estudiantes de arquitectura. Pero iba a la facultad de ciencias. Tardíamente se creó la escuela de arquitectura y después la facultad de arquitectura. Y entonces aparece bien marcada la diferencia entre ingenieros y arquitectos. Pero esta controversia la tuvimos nosotros también. Por eso se hicieron los congresos panamericanos de arquitectura. Recordémoslo, en la década del XX se empezaron a reunir los arquitectos sudamericanos en distintos lugares. Montevideo, Buenos Aires, Chile, entregaban premios, medallas. Y se hacía hincapié en la cuestión técnica de los arquitectos. ¿Por qué? Porque los ingenieros no estaban muy contentos de esa... Consideraban que el arquitecto era una profesión subsidiaria de la ingeniería. ¿No es cierto? Con la revolución industrial del siglo XIX el protagonismo pasó por los ingenieros. Y entonces por eso se empezaron a organizar congresos panamericanos de arquitectura. Y entonces para mostrar que el rol del arquitecto también era importante. Porque hubo mucha discusión. Y aún sigue la discusión. También hubo discusión entre los roles del maestro mayor de obra, el arquitecto, el ingeniero. Cuestiones que están relativamente dirimidas en la actualidad. Hasta un punto. Bueno, pero por eso les decía que esta cuestión de la arquitectura vinculada a la ingeniería ya viene desde la antigüedad. Y en el Renacimiento también. Ustedes saben que la mayoría de los grandes artistas del Renacimiento, ¿de qué vivían? No solo de pintar y de hacer esculturas. Fundamentalmente de la ingeniería militar. Se ponían al servicio de un gran señor en el Renacimiento, de algún duque, de algún miembro de la elite de la República de Venecia, de Florencia, de Luca, de donde fuera. De esos pequeños estados que había en el Renacimiento. Y bueno, y Miguel Ángel, Leonardo, diseñaron maquinaria militar. O sea, se dedicaron a la ingeniería militar. Y por extensión también se van a dedicar, por supuesto, a las bellas artes. Pero eso quería aclarar. Y en Vitruvio lo vemos bien eso. Porque el Tratado de Vitruvio, que yo voy a mostrar simplemente algunos fragmentos, algunas láminas. Vitruvio, tenemos mal el proyector, después vamos a ver cómo lo corregimos. Vitruvio fue, como les dije, tuvo tal vez, podríamos hablar de dos etapas en su vida. Una etapa activa, primero como arquitecto militar de Julio César, y luego como arquitecto civil de edificios civiles en la época de Augusto, del primer emperador. Y después, en su retiro, se dedicó a escribir. ¿No es cierto? A escribir como teórico. A transmitir sus experiencias. Se dice que hubo otros tratadistas, pero tal vez mejores que Vitruvio. No lo sabemos, pero no llegaron los textos hasta la actualidad. Entonces, tenemos esta brevísima reseña que les he puesto, que el único edificio del que tenemos noticia de Vitruvio como práctico es una basílica. Que es interesante que lo veamos también como modelo, porque los modelos descritos por Vitruvio después van a ser tomados como paradigmas a lo largo de la historia de la arquitectura occidental. Por eso nos interesa también remontarnos a un tiempo tan remoto, porque, como siempre digo, estudiar lo antiguo nos sirve para comprender mejor nuestra época. Si no, no entendemos bien nuestra época. En las materias de arte contemporáneo yo polemicé mucho y renegué mucho, porque cuando crearon la carrera de acá de arte, parece increíble, pero no pusieron la materia de historia del arte. Entonces, renegué mucho, me ponían siempre letras C en las calificaciones, discutí mucho, me hice mucha mala sangre, porque me parece absurdo que armen una licenciatura en arte sin historia del arte. Es como hacer una carrera de arquitectura sin historia de la arquitectura, ¿no es cierto? Pero bueno, finalmente se dieron cuenta, por el fracaso de la carrera, que no estaba tan equivocado. Tampoco era que yo era un genio, era una obviedad. Una obviedad que si no estudiamos lo antiguo no podemos entender lo actual. Es decir, para conocer a una persona también, uno conoce, debe conocer también su trayectoria. No solo lo que te está diciendo en vivo, sino de dónde viene, ¿no? Qué fue lo que fue construyendo a lo largo del tiempo, en un individuo. Y también a nivel social, a nivel histórico. De manera tal que es muy útil conocer la obra de Vitruvio. ¿Qué tal? Cuando hablamos de... Voy a mejorar, poner un poquito mejor esto para que se vea más frontal. Cuando vemos las basílicas, no hay vestigios, ¿no? Son los vestigios arqueológicos, pero sí tenemos este tipo de ilustración que vamos a ver después como modelo de termas, ¿no? A lo largo del tiempo, si observamos la planta de la terma de Caracala, que ya es posterior, por supuesto, a Vitruvio, vamos a observar cómo el modelo de Vitruvio está presente, ¿no? Incluso se dice que Vitruvio también fue un... Trabajó también en materia de cuestiones de ingeniería hidráulica, de la calefacción, de refrigeración, ¿no? La antigua Roma estaba bastante avanzada en cuanto a las técnicas de calefaccionar una habitación o refrigerarla, ¿no? Es más, en las termas mismas había técnicas bastante sofisticadas que están citadas en el tratado de Vitruvio. Nosotros acá no tenemos termas en Buenos Aires, pero hemos tenido dos grandes saunas, lamentablemente, en los últimos años desaparecidas por distintas circunstancias trágicas. Colmeña por un problema estructural, que creo que hicieron una extensión del subte y se derrumbó. Y el sauna del Hotel Castelar, que creo que ya lo hablamos, que también se cerró en la pandemia. Un hotel de tanta trayectoria fue cerrado. Pero también hasta ahí llega la influencia de los romanos, de los tratadistas romanos. Otra terma que también, posterior a la de Caracala, que fue reformada en el Renacimiento, nada más y nada menos que por Miguel Ángel, las termas de Dioclesiano, que también siguen este modelo de planta basilical de gran dimensión, ¿no? en donde nosotros también tenemos presente, luego de la revolución industrial, a través de las terminales ferroviarias en Europa y también en nuestro país, donde ya hemos citado cómo las grandes terminales ferroviarias siguen el modelo de la ingeniería civil romana, bóveda de medio cañón, planta basilical, bueno, ventanas termales, y toda la iconografía propia de lo que eran las antiguas termas, que ya en Vitruvio, en el Tratado de Vitruvio, están citadas. Bueno, yendo a los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, nosotros siempre nos guiamos por copias, por versiones, ¿no es cierto? Versiones que se han hecho a lo largo del tiempo, a partir del siglo XVI. En general, las versiones ilustradas, que no son ilustraciones de Vitruvio que se han perdido, corresponden al siglo XVIII, y después hay posteriores reediciones, pero fíjense el impacto de este tratado, que se lo siguió reeditando a lo largo de los siglos. en el siglo XVI. Gracias por ver el video.